Las Termas Romanas de Caracalla, el monumental complejo termal construido en el siglo III por orden del emperador Caracalla, abrieron este viernes sus puertas al público de noche para admirarlas de una forma muy sugestiva. Se trata de una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura de Italia que brinda a los amantes de la historia y la arqueología la posibilidad de adentrarse en estas impresionantes ruinas romanas de noche solo hasta el 3 de octubre. El recorrido comienza en el corazón de las Termas, donde se ubicaba el gimnasio y los vestuarios, pero también el frigidarium, las Termas de Agua Fría, el tepidarium, para los baños de agua tibia y el caldarium, con agua caliente. Además de estas zonas dedicadas al culto del cuerpo, los visitantes recorrerán otras zonas que se utilizaban de biblioteca, como lugares de reflexión y de estudio, o simplemente para protegerse del calor y de las lluvias. Los visitantes también podrán descubrir los subterráneos, un laberinto de galerías en las que estaban instalados los servicios que alimentaban el funcionamiento de las Termas en la superficie. Rodeadas de enormes columnas de mármol, las Termas de Caracala contaban con preciosos suelos de este mismo material, decorados con mosaicos de pasta vítrea y paredes adornadas con pinturas y estatuas colosales que se encontraban tanto en las distintas salas como en los amplios jardines. Las visitas son guiadas, tienen una duración de 75 minutos y se desarrollarán los martes y los viernes tanto en italiano como en inglés.